Claudio va a terminar haciendo lo que mi papá le ordeña. ¿Y así? Sí. Y aunque te retuerzas el coraje, Claudio se va a casar conmigo. Si no, esos tontos huérfanos se van a quedar sin nadie que vea por ellos. No se te ocurra. Te prohíbo que le vuelvas a poner una mano encima a mi hija.